Yo soy Dante y esto es Dale, Dale. Lisandro, bienvenido. Hola. Gracias. Brother, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que no es común para ti hacer este tipo de cosas, pero hay una etapa de mi vida que fue muy bonita. Que yo cada vez que puedo hablar con alguien sobre esto, lo cuento con una sonrisa y con mucha alegría, que fue la oportunidad que tuve yo de trabajar con una banda e irme de gira por todos Estados Unidos. Es que es una experiencia muy bonita. Sí. Es difícil, pero es bonita. Y para las personas que no te conocen, o sea, tú eres músico, tienes en Charlotte hace más de 20 años. Sí. Eres de Valencia. Soy Valencia con orgullo. Y creo que la música nos unió, ¿no? Así fue como nos conocimos. Sin duda. A través de la música. Sin duda alguna. Algo que me pasó a mí cuando llegué aquí a Charlotte era de que todos mis amigos latinos, con muy pocos me identificaba con ellos. Igual. Igual. Y contigo me pasa eso. Como que, oh, hay gente cool ante mis ojos como yo. Entonces nos podemos relacionar, podemos, tenemos algo en común. Sí. Que no es solo ser venezolanos y ya, sino también, bueno, la música, el arte, todo esto. Parte de la escena. Sí. Eso, a mí me pasó lo mismo cuando me morí aquí. Y es cómico escucharte decir eso porque a mí siempre me pareció que tú eras más como personable con la, o sea, con la gente. O sea, tú me hablaste. ¿Cómo out going? Exacto. Ok. Exacto. Más que yo. Y, pero exacto, eso exactamente fue lo que me pasó a mí cuando los primeros latinos. Así que conocí por parte de nuestra cultura, pues, y, pero, pero yo siempre fue como, fui desde pequeño bien counterculture. Y no, y no porque, no porque no estoy orgulloso de nuestra cultura ni nada, pero, sino porque pequeño, o sea, creciendo, fui un chamito, de cierta forma, no sé, rebelde, y me gustaba el rock, y me gustaba ese tipo de cosas que, que no son, ¿sabes? Típicas de la cultura de uno. Pero a mí también pasó lo mismo en Venezuela. Yo nunca, incluso mi familia, no, no era el típico venezolano, por decirlo así. Y hasta como hablaba, a veces, este, no era, no hablaba como caraqueño, no hablaba como de Maracay, y aparte que yo tengo dentro de mi familia mucha, mucha, multicultural, le digo yo, porque mi mamá es de Santa Barbara del Zulia, mi abuela es del Táchira, yo nací en Mérida, pero me crié en Maracay hasta los siete años, después vivo en Caracas hasta los diecisiete, entonces como que tengo todo eso siempre absorbido un poquito de todo, y es quien soy. Bueno, eso explica mucho por qué eres outgoing, porque desde pequeño estuviste en muchos ambientes distintos. Sin embargo, soy penoso. Sí. Pero hasta hace poco entendí lo que es ser introvertido. ¿Tú eres introvertido? ¿Dirías que eres...? Sí, de cierta forma, aunque hay veces que yo creo que hay gente que me conoce que a lo mejor no diría eso, pero yo siento que soy introvertido, depende de las circunstancias y depende de qué tanto me conozcas, ¿sabes? Sí, como que vas soltando poquito a poco, claro, pero yo pensaba que yo era introvertido hasta que descubrí lo que es ser introvertido realmente, ¿no? Y es que las personas se drenan cuando socializan, es como que ya necesito soledad. Exactamente, eso es lo que me pasa a mí. A mí no, yo soy penoso de romper el hielo, como que lo pienso, ¿será que sí, será que no, será que sí, será que no? Y hay veces que no lo pienso mucho y lo hago y ya, me funciona. Pero algo que te digo, que mi primer amigo en high school aquí fue que él me habló, yo tenía el cabello largo, y él llegó y me dijo, ah, bueno, Leo, yo creo que tú lo conoces. Claro, claro. Y él fue el que me dijo, hey, ¿te gusta el rock? Esa fue la pregunta que me hizo. Y yo, sí, ok, seamos amigos. Así fue como hice amigos yo aquí. Con la franela. O sea, tenía una franela de que si de Deftones, oh, a este le gusta Deftones, we're friends. Y antes pasaba así, o sea, incluso en Caracas, como que ve a alguien con una patineta, y yo, brother, yo también patino, seamos amigos. Exactamente. Creo que eso ha cambiado, o no sé si cuando uno se va volviendo adulto, eso va cambiando, como que eres más selectivo. Sí, claro. Que incluso me ha pasado antes, aquí en Charlo la comunidad venezolana era muy, había pocos venezolanos. Y yo iba a estar en Walmart y escuchaba a un venezolano hablando y yo, ay, yo también soy venezolano. Y ahora escucho muchísimos venezolanos y yo sigo derecho. Exacto. Como que no porque sea venezolano, tenemos que ser amigos. Algo que me intriga mucho es que tú, ah, bueno, lo que estábamos hablando de ser venezolano, ser típico, ¿no? Algo que me pasó a mí es que yo en Venezuela quería escuchar música en inglés nada más. O sea, yo consumía en TV y eso era lo que quería ver y eso era lo que quería hacer. Y cuando llego aquí a Estados Unidos es como que, pero espera un momento, extraño lo que escuchaba en casa. De repente empiezo a ver esta movida en bandas nacionales que son buenísimas ante mis ojos y empiezo a consumir eso. Tal vez era como que el no poder ir, la nostalgia, me hizo querer ser más venezolano. Entendible. ¿Cómo te sentiste tú cuando llegaste aquí? Porque tú te sumergiste en otro círculo. Sí. Mira, de verdad, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero a mí nunca me afectó. O sea, porque yo consumía bastantes cosas en inglés y bastantes cosas de la cultura norteamericana. Pero no era algo que era a propósito, que era porque no tiene que ser esto y esto es lo que me gusta, sino porque sencillamente eso era lo que me salía, ¿entiendes? Eso era lo que me atraía y me gustaba. Y aún así, o sea, había banditas y cosas, el rock en español, que me gustaban. Habían cosas en TV latina que resonaban conmigo, como Café de Cuba, ¿entiendes? Cosas que, ok, tienen su estilo. Pero cuando yo llegué acá, por lo mismo, o sea, yo fui y trataba de, sabe, pasármela y conocer a la gente que tenían los mismos intereses míos, que si le gustaban patinar, que si le gustaban ir para los toques, toca guitarra, los músicos, hablar de la música. O sea, yo siempre obsesionado a un nivel anormal desde que tengo uso de razón. Obsesionado con la música es todo para mí. O sea, a mí me gusta bastante el arte en general, pero la música es algo que, o sea, no lo puedo controlar. Y por eso, yo no sé, yo llegué aquí y terminé con esos grupos, porque yo sentí como que, de cierta forma, cuando yo llegué aquí, la gente, los latinos, o sea, yo iba para el college y eso, y en la cafetería y tal, y las cosas. O sea, me di cuenta de la segregación, de que, sabe, los grupos, de que este con este, este con este, o sea, todos somos los mismos y por eso. Y entonces los latinos, ah, no, tienes que venirte a sentar con nosotros, pero era pura gente que le gustaban cosas que no era lo que me gustaba a mí en lo absoluto, no teníamos nada en común. Entonces yo terminaba sentándome solo, porque eso no lo procesaba, esa segregación de que los blancos con los blancos, los negros con los negros, X. No, no, no era, esa no era mi vibra, ¿entiendes? Era, para mí era, ok, tenemos algo en común y estamos en la misma frecuencia y podemos hablar y no importa cuál es tu background. Y siempre reconociendo de dónde vengo y mi cultura y bien orgulloso de eso. Porque también otra cosa que yo sentí hasta de miembros de mi propia familia es que como que me juzgaban porque, ah, es que a ti te gustan las cosas gringas, que no sé qué, pero si eso es lo que me gusta, ¿entiendes? No, que los Estados Unidos son todos y tal, ¿no? O sea, yo amo mi país y apoyo a mi país en todos los deportes, lo que sea, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿entiendes? La música y el arte y eso es, si eso es lo que me, ¿sabes? Floats my boat, eso es lo que lo voy a escuchar. Sí, aquí va la conexión que te digo, hay una parte que yo quiero saber o que quiero conocer, es de cómo, o sea, nosotros nos conocimos, yo estaba en Bacalado y recuerda en esa época yo descubro la fotografía y cuando tú compras una cámara, estás como loco tomándole foto a todo. Cargo mi cámara, la dejé por ahí, tengo una cámara nueva. Y recuerdo que fui a Nueva York por una semana y tomé como 1500 fotos en la calle porque estaba así todo fiebrudo, estando, siendo parte de la escena musical, a los toques, yo tomaba las fotos de Bacalado, esto, y hay una banda que me encantó, Harvard. Y empecé a ir a los toques, empecé a tomar fotos y las empiezo a poner en Facebook. Yo lo que recuerdo es un toque que tuvieron ustedes donde el merch table estaba vacío. Empezaron a tocar y había gente parada que quería comprar y yo empecé a vender. Yo empecé a vender como si yo fuese parte, me tomé el riesgo. Sí, tú te contrataste. Sí, solito. Yo vi una necesidad, bueno, vamos a cubrir esa necesidad. Y llegué y empecé a vender y regresaron a ustedes y como que, wow, todo esto se vendió. Y ahí como que se formó esa relación, tal vez, ¿no? Como que fue esa parte de agua y después me invitaron a irme de gira con ustedes. Quiero saber cómo fue del lado de ustedes, ¿no? Como que, verga, ¿este carajo quién es? ¿O cómo fue por ti la conexión? Sí, yo creo que por mí es difícil, es como cómico darte mi perspectiva, porque mi perspectiva es la mía y no es exactamente la misma que del resto de la banda. Por el hecho de que teníamos la conexión de ser venezolano y de que, coge, este pana es venezolano y me cayó súper bien. Y cliqueamos, ¿sabes? En algo con la personalidad y entonces era como que yo diciéndole a los otros como que, mira, este pana, o sea, necesitamos a alguien que nos ayude. Cuando empezamos a irnos de gira y tal, y tú te das cuenta que necesitas a alguien que no sea, que no esté en la banda para todo, para todo, para las decisiones, para las discusiones, porque esa persona te da una perspectiva desde fuera de la banda, para manejar, para vender la mercancía, para todo. Entonces, nosotros en realidad no estábamos en una posición de contratar a alguien, pero fue como un poquito de convencerte a ti de que, bueno, digo, no, nosotros te pagamos con lo que podamos y tal. No vas a hacer mucho, pero vas a disfrutar y tal. Como convenciéndote a ti y a la misma vez diciéndote a ti, no, que estos son burles de pana, te van a caer bien. Y entonces con los otros pana diciendo, no, que este hecho es panita, es venezolano y tal. Y, bueno, si yo te caigo bien, te va a caer bien él, ¿sabes? O sea, que fuiste tú ese puente realmente, ¿no? Sí, así lo recuerdo yo. Pero desde un principio ellos todos, o sea, te habían conocido. So, en lo que yo hablé de ti, ellos, no, no, sí, el chamo es bur de pana y tal, nos cayó bien. O sea, que no fue que los tuve que convencer. Claro. Pero esa fue mi perspectiva, como que yo estaba uniendo estos dos grupos. Pero fue una relación simbiótica, creo que es la palabra, y fue muy orgánica y natural. Las mejores memorias. Sí, la verdad es que yo siempre cuento eso, sí, como que, o sea, conocí al país gracias, gracias a eso. O sea, y vi manejar por el país muy diferente a que volar. Ver el país así es ver el país, de verdad. Y sabes, yo siempre, yo en esa época yo decía, o me mudo a San Francisco, o me mudo a Austin, o me mudo a New York City por la fotografía y todo esto. Y recorriendo el país así fue lo que me hizo dar cuenta que Charlotte era para mí. Como que me demostró de lo increíble que es esta ciudad. Que no es para todo el mundo, pero es especial y mucha gente que vive aquí, they take it for granted. Claro, no, y por eso digo que para mí era lo que funcionaba, incluso un tiempo me fui a San Francisco y me di cuenta, no, no es para mí. Y me regresé a Charlotte por eso. Ahí también estoy viendo como, es aprovechar esas oportunidades. Tal vez en ese momento no lo vi cuando empecé a vender el merchandise, cuando empecé a tomar fotos de ustedes tocando. Yo lo hice por simple amor al arte. No lo hice como que, ah, estos panas van a ver, entonces me van a contratar. Una carrera. Sí, para nada. Pero son cosas que uno inconscientemente hace que tienen un resultado positivo. Te forman, sí, te forman, te moldean. Sí, o sea, porque de cierta forma para nosotros fue igual. No fue que yo dijera, esto es una carrera. Eso era lo que mi corazón me dijo que hiciera. O sea, me impactó mucho y me llegué al punto de admirarla, a veces la, con la simplicidad de que era, bueno, se cayó el show, vamos a hacer un show en una casa y ya. O sea, como que no hay tanto, tanto rollo con esa vaina. O sea, por lo menos yo cuando estaba embacalado, a veces era, no, si vamos a tocar, tiene que ser así, tiene que ser un venue, tiene que ser, a veces, todo este protocolo y que eso yo lo veía mucho en lo que era, los toques en Venezuela, ¿no? De que no, tiene que ser acá. Pero estoy hablando con Juanchi y ellos conocieron ese método en Argentina, en México y dijeron, vamos a aplicarlo aquí en Venezuela. Y en Venezuela se quedaron así como que, verga. Lo que es el DIY. Ajá, eso no existía allá y la gente se quedaba, no, pero ¿por qué estás haciendo esto? Como que rompieron con ese esquema de que tienes que hacerlo así, de esta forma. Bueno, igual, yo también me imaginaba que irse de gira era como que, no, si vas a llegar al hotel, vas a, o sea, todo esto. Y para mí igual, no te creas, o sea, hasta la primera vez que tienes la primera experiencia y dices, oh, ¿así es que es esto? ¿Dónde vamos a dormir? Ajá. Pero también cada, o sea, cada experiencia tiene algo bonito, o sea, recuerdo una vez que acampamos, tal vez fue en Utah, no recuerdo, muchos lugares que no recuerdo dónde estábamos. Llegamos, era súper oscuro, nunca he visto tantas estrellas en mi vida y cuando amanece hay una montaña rocosa enfrente de nosotros que decimos, esto estaba aquí anoche. Sí, exactamente, yo recuerdo, yo sé exactamente de qué me estás hablando, sí. Ajá, y fue así como que, wow. Sí, increíble. También hay experiencias que dices, marico, nos pudimos haber muertos. Yo recuerdo mi mamá me dijo un día, deberías comprarte un seguro de vida, porque lo que estás haciendo, o sea. Arriesgado. Sí, o sea, en realidad no es para atraer, pero es algo lógico, porque estábamos manejando muchísimas millas. Yo sé que, tú sabes, yo esto no lo comparto con mucha gente en esta tierra, pero he tenido experiencias como que se sintieron bien cercanas a la muerte y esas experiencias las viví contigo al lado. ¿Esa vez, la vez que nos salimos de Denver? Sí, o sea, en, sí, esa vez fue la peor, esa vez fue la peor, así que yo nunca, fue un, tuve un ataque de ansiedad y nunca, nunca había. Y nunca para menos. No, no, o sea, nunca había pasado, yo sentía que me iba a morir, pues, y recuerdo la cara de todos, recuerdo tu cara, la cara de todos, y bueno, de cierta forma no nos morimos por ti. Sí, o sea, yo manejé por cuatro horas. No sé cómo, pero lo hiciste. Sí, manejé por cuatro horas sobre hielo, básicamente, porque era una placa. Sí, o sea, sí, exacto, una. Y, o sea, el carro brincaba y se deslizaba. Y eso se siente. Y yo decía, no, 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 tenemos, tenemos que pasar esto, tenemos que pasar esto. Veía carros volteados, pasaban esos camiones durísimos. Y yo, sí, vamos a salir de esto, vamos a salir de esto. El copiloto también era así como que, no, dale, aquí, va, va. A la ayuda también bastante, sí. Y al momento que pasamos todo eso, dije, ya, o sea, pero quedé tenso, quedé súper tenso. Yo recuerdo, tú estás escribiendo esto y yo recuerdo, o sea, la misma imagen, pero desde atrás de la van, porque yo estaba atrás de la van, con un ataque de ansiedad que no sabía que era un ataque de ansiedad, literalmente en el medio de la nada y viendo a los demás todos nerviosos, asustados, entonces no quería decir nada, pero yo sentía que me estaba muriendo, sentía que me estaba dando un infarto, literalmente. Y estoy así y decía, pero que no puedo hacer nada, o sea, en esta situación no puedo hacer nada. Y recuerdo que veía enfrente y, bueno, se veía muy cagante, o sea, fuera de la carretera, daba pavor y sentía tus nervios de verte atrás, no te veía ni la cara, yo te veía como una viejita, así, así, y era, toca, movimientos súper calculados y Jesse calmado, tratando de decir, ok, ok, dale el freno, deja el freno, acelera un poquito. Y yo atrás así como que, pero que, si se acaba todo, que pase rápido. Pero sabes que esos momentos, ya después que los pasas dices, bueno, puede pasar algo peor y soy capaz de controlar la situación, ¿no? Muchas de estas cosas que nos pasan en la vida, que se salen fuera de nuestras manos, ¿Quién habla? O sea, lo que realmente dice de quiénes somos es cómo actuamos a esas situaciones. Por supuesto. Y creo que eso fue una de esas cosas. Yo recuerdo, tal vez en un trabajo, cuando trabajaba en una fábrica como supervisor, hubo una señora que se quemó, marico, yo parecía una gallina sin cabeza, ¡ah! ¡ah! Yo no sabía qué hacer. O sea, estaba, y empeoré la situación, porque le di estrés a esa persona. Y recuerdo, después otra persona mayor me dijo, mira, cuando te encuentres en una situación así, esconde todo ese miedo, porque la persona que está pasando por esa situación, no la quieres hacer sentir peor. O sea, trata de calmar a esa persona, y fíjate que tú no estás, o sea, tú no te quemaste, tú no estás sufriendo el dolor que está sintiendo esa persona, cálmate, y dale paz a esa persona de cierta forma. Y creo que ahí ese día fue así como que, menos mal que ustedes no dijeron nada. O sea, inconscientemente eso fue lo mejor que pudieron haber hecho. Sí, sí, sí. No, porque en esa band iba como calladito. O sea, todos esos momentos, eso era silencio total. Que en esa band siempre era un desnalgue. O sea, todo el mundo cagaba la risa, echando chiste, tocando música. O sea, esa adena, se podía escuchar la respiración de todito. Se escuchaba el hielo abajo. Cuando empezamos a deslizarnos, uy, no, qué horrible. Sí, y creo que eso es una de las cosas que a veces la gente no ve de ser parte como que de una banda, o de irte a un lugar, de todo lo... Los sacrificios. Exacto. Sí. Sí, porque, o sea, básicamente estás en una ciudad diferente cada día. Sí. Y todo esto, y algo que recuerdo también es la primera vez que fuimos a California. ¿Qué fue? La recepción. Sí. Sí, increíble. O sea, estábamos en Bakersfield. O sea, llegamos allá así súper temprano y era como un pueblo feo, ¿no? Y nosotros decimos, ¿y esto qué? ¿Qué hacemos aquí? Y no teníamos referencia, o sea, estamos entrando a California, esta es mi primera vez en California. Y que uno escucha todos los cuentos y entras a Bakersfield y yo digo, ¿esto es California? Lo que yo sabía de Bakersfield es que Korn era de ahí. Exacto, exacto. Sí. Y ese show fue increíble. Sí. Esa noche. Qué amor, qué, qué, sí. Fue tanto así que el merchandise se vendió completamente. Y ahí yo dije, aquí es donde está la plata. Y empecé a hacer mi propio merchandise. Y de aquí estoy hablando de cómo es a veces identificar cosas, ¿no? De ver oportunidades. Exacto. De ahí tú me ayudaste muchísimo también con ilustraciones, diseños, para cuando tuve mi marca de ropa. Y también quisiera hablar un poco de lo que es tú, como artista, las ilustraciones que haces. La dedicación, tú haces punto por punto, o sea, pero es puntillismo lo que haces, ¿no? O sea, yo uso diferentes técnicas, pero sí, o sea, cuando hago las piezas en puntillismo, es exacto, es puro tac, 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 tac. Es literalmente como una máquina de tatuaje, pero es mi mano. O sea. Sí. Es crazy. I don't question it, ¿sabes? ¿Desde cuándo llevas ilustrando, dibujando? ¿Desde pequeño? Desde que tengo su razón, desde pequeñito. Yo siempre dibujaba, nunca fui bueno en la escuela, pero eso era algo que me salía naturalmente. Y todavía el día de hoy lo hago porque me trae paz, es un ritual, es meditante. Entonces, por eso lo hago. Obviamente no lo hago por el suceso. Pero sí, poquito a poco fui, o sea, a raíz de las oportunidades que se me fueron dando aquí en Charlo con la escena de arte visual. Tú sabes, cuando se te abren las puertas y dices, o lo aprovecho o no. Y entonces muchas de esas cosas, por lo menos el puntillismo, el puntillismo fue algo que yo empecé a hacer como en el después, o sea, eso fue después que recibí mi residencia en Good Gear Arts. O sea, que tuve bastantes oportunidades que me empujaron en esa ruta del arte. El puntillismo lo empecé porque tuve un show en New York donde estaba mostrando mis piezas y vi otros artistas. Y como la influencia, la inspiración de ver otras cosas que te inspiran, eso es lo bello del arte. Y tú sabes, tú ves cosas y dices, voy a tratar esta idea. Oh, eso es algo que puedes hacer. Ok, bien. Me pregunto cómo sería eso, pero con mis manos, con mi cerebro, con mi propio estilo. Porque cuando tú haces algo, tú le pones tu propia estampa personal. Y así fue como empecé con el puntillismo. En realidad fue algo que, it just made sense in my head. So I was like, I'm going to try it. And then I did it. Y ahora, eso es lo que más estás haciendo últimamente, ¿no? Sí, pero no. Te diré que, o sea, he hecho eso bastante y quiero hacerlo más. Pero en realidad últimamente empecé a pintar, te diré. Estoy pintando con acrílico. No has puesto nada de eso, ¿verdad? No. Ok. Por mí, pero me está yendo bien. Me gusta, estoy haciendo. Ayer pasé como cinco horas en mi estudio pintando y después te muestro la foto de lo que estoy pintando. Pero sí, en un futuro vas a ver, porque eso es lo cómico del arte. Cuando la gente, el público lo está viendo, tú estás consumiendo como seis, ocho meses atrás. Ok. ¿Sí me entiendes? Tú nunca estás viendo en lo que yo estoy trabajando en el momento porque that's just the way it works. Bueno, pero por lo menos porque tú eres así y que no compartes al día a día. Porque hay gente que hoy en día a lo que están haciendo a diario están compartiendo y compartiendo. Y yo hice eso y lo he hecho. Y de vez en cuando, sabes, a veces estoy dibujando y me siento bien, ah, lo voy a compartir. Sí, pero siento que estás, ¿cómo se llama? No le estás sacando el provecho, el potencial que tiene lo que estás haciendo. O sea, el impacto de la audiencia. Porque lo que me di cuenta es que yo me fajo, ¿verdad? Y hago un dibujo que me toma 100 horas para completarlo. Y comparto el principio, o sea, tengo 20 horas, llevo medio ojo y entonces pongo la foto y la gente, oh my God, la gente flippea los likes. Y van a cómo estoy hoy día con los comentarios y los likes, ¿verdad? Sí. Tú sientes la atracción. Pero cuando pongo la foto final, la reacción es muchísimo menos. Y es porque ya les di, ya la gaga y brujer. Ya, ya, ya. Eso es algo que, como que lo he, o sea, en ese método, en ese medio en el que yo me desenvuelvo, donde mis piezas toman tanto tiempo, esa es la cosa. Que las primeras, ¿cómo es? Las primeras impresiones, eso, you can only have one first impression. Claro, cierto. Sí, eso sí es, eso es muy cierto. Entonces imagínate, 20 horas de dibujo y la gente flippea y luego le meto 80 horas más y no le paran ni media hora. Es que es difícil, mira, por lo menos, yo cuando descubrí los cinco amores, el lenguaje de amor, descubrí que la words of affirmation es uno mío. Que es algo que no me gusta mucho, porque a veces lo veo como que es una validación, ¿no? Yeah, and you shouldn't need that. Esa validación a veces es un arma a doble filo. Y me pasó hace poco que alguien puso un comentario negativo de lo que estoy haciendo acá. Y te cortó profundo. Claro, o sea, sí y no, porque yo estoy mentalizado de que el éxito viene con haters incluidos. Pero lo que sí me pasó es que me enfoqué en ese y los 20 comentarios positivos los de un lado. Y me enfoqué en este, y me enfoqué en este, y me enfoqué en este. Hasta que después descubrí, oh, wow, la gente sí le gusta. Este pana es su, es su, es su. Y vi a alguien que me escribió lo opuesto a que este pana me escribió. Como que, wow, qué increíble da. Y yo dije, ok, I said, it bounces. ¿Por qué tengo que esperar que 20 comentarios balanceen este negativo? No, uno y uno y ya. Y es difícil controlarlo, porque yo te puedo decir, oh, que no se debe ser así. En realidad yo siento que no se debe ser así, pero yo me pongo en tus zapatos en esa situación y es lo mismo. Y es más, es cómico que tú me cuentes eso, porque recuerdo en momentos cuando trabajamos juntos de gira y eso, pasar por literalmente la misma situación. O sea, tú viste nuestra banda crecer y llegarle a un, ¿cómo se llama? A una audiencia mucho más grande. Nosotros empezamos aquí y tú lo viste crecer con nosotros, para donde creció. Y recuerdo, recuerdo esos momentos donde, o sea, nos invadía la inseguridad porque una persona dijo una vaina estúpida que no nos, sabes, que es su opinión y ellos tienen derecho a ella. Y siempre recuerdo tú diciéndonos, no le pares bola de eso, no le pares bola de eso. Mira, mira a esta gente, mira a esta gente aquí. O sea, tienes una persona literalmente que se quieren tomar fotos contigo, que ese no es la meta. Pero obviamente te están demostrando que lo que tú hiciste les causó una buena impresión. Entonces, ¿por qué te vas a enfocar en lo negativo? Es algo difícil, pero por eso también a veces creo en los, o sea, ahorita estoy entendiendo los procesos de que tiene que ir poco a poco. Imagínate que yo, imagínate que yo me haga viral en cinco días, con esa viralidad va a venir hate incluido. ¿Estoy preparado para aguantar eso? Sí, no, tienes, un poquito, un poco tienes que construir la preparación. Exacto, sí, es que, o sea, yo creo que este comentario que me pasó hace poquito es algo mínimo a lo que se viene o a lo que pueda pasar. Entonces, sí es importante aceptar los procesos de, hay que ir creciendo poco a poco, el obtener esos resultados gracias al trabajo que estás haciendo, ¿no? Porque, ah, porque te hiciste viral de repente. Sí. Y ya, háblame un poquito de este colectivo. Goodyear Arts empezó en el 2015 y se llama, o sea, en realidad cuando empezó se llamaba Skyline Arts or something. Porque era esa calle, ¿verdad? Esa calle se llamaba así. No, ni recuerdo por qué, en realidad fue un nombre genérico al que le dieron, porque fue una proposición de amigos, gente que yo conocía de, ¿sabes? Las conexiones que se hacen en el mundo de la música y arte y aquí. Y los directores originales, ellos, concibieron la idea de, ¿cómo se llama? De que, oye, la ciudad está creciendo. Hay todos estos edificios que están abandonados y están ahí y no están haciendo nada. Y hay toda esta cantidad de artistas que necesitan, o sea, que les gustaría tener un espacio donde poder crear algo. ¿Por qué no hablamos con alguien para ver cómo podemos utilizar esos edificios? Por lo menos, si están condenados porque los van a tumbar, porque van a construir un rascacielos. O sea, ahorita, en estos seis meses que están ahí, que eso está ahí sentado con pedazos de madera en las ventanas y eso, ¿por qué no utilizamos eso? Entonces, así fue como la idea nació y esas personas que eran los directores se lo propusieron a las personas correctas, las personas con poder, que podían invertir en el programa, porque en realidad fue un programa. Pero básicamente la idea fue eso. El primer edificio fue un edificio de Goodyear. Era una cauchera vieja, abandonada. Yo sé que tú recuerdas, estaba ahí enfrente del Duke Energy Building y eso tenía años ahí. Y eso, se sabía que lo iban a derrumbar para construir algo, pero no se sabía cuánto, porque esos proyectos se toman. Entonces, ellos propusieron esa idea y bueno, a la gente le gustó y a los inversionistas les gustó la idea y ok, vamos a echarle bola. Y bueno, a raíz de eso, yo fui como, o sea, eso empezó como un programa donde esos inversionistas daban plata. Son gente que tiene mucha plata, tienen plata que no saben qué hacer con eso y pues invertir en arte es una buena idea. Entonces, nos dan la plata y básicamente tú aplicas, explicas, o sea, cuál es tu proyecto, qué es lo que quieres hacer en esa residencia y entonces te dan dinero para materiales, para vivir, para lo que sea, la idea es que eso te inspire a estar ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Por ejemplo, cuando yo empecé, las residencias duraban un mes, entonces yo tenía un trabajo súper valurdo, o sea, mis trabajos de años de que entre gira era bartender, bar backing, host, lo que sea. Trabajos que te dieran la flexibilidad para poder irte de gira. Exactamente. Entonces, en ese momento, en el 2015, se me dio la oportunidad que uno de los directores originales me dijo, aplica, o sea, ¿por qué no aplica? Tus dibujos son espectaculares, o sea, pon un proyecto que quieras desarrollar, escríbelo, o sea, en una forma de aplicación y nos lo das. Y bueno, para echarte la historia corta, se me dio la cosa y fue la primera oportunidad en mi vida que alguien me dijo, mira, aquí está X cantidad de dinero y con esto era suficiente para pagar la renta, pude renunciar a esos trabajos que tenía, fue perfecto porque estaba entre giras y, bueno, échale bola. Y eso me cambió la vida, me cambió la vida, o sea, porque conocí, primero conocí una cantidad de gente que eso me trajo muchas oportunidades con proyectos públicos, murales en la ciudad, etcétera, etcétera. Y bueno, eso fue en el 2015 y ya estamos en el 2023 y, o sea, lo que como se desarrolló, esa Goodyear, como evolucionó, increíble, una avalancha, una avalancha donde fue, o sea, más gente, más gente. Y aparte que la ciudad como tal ha crecido y la cantidad de gente que ha entrado a la ciudad y la cantidad de artistas que han entrado a la ciudad. Yo siempre digo, o sea, siempre me digo a mí mismo, yo me pregunto si yo aplicara hoy día si se me diera, porque hay tanta competencia ahora, me pregunto si se me diera la oportunidad hoy. O sea, sí, en verdad, porque imagínate, nosotros damos nueve residencias anuales, esa es la oportunidad, nueve residencias anuales para, y hay 250 artistas aplicando. Es difícil, es difícil, es difícil que se te dé. Pero, suerte. Muchas de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida han sido, por suerte, en el momento, ¿sabes? The right place at the right time. Exacto, eso es lo que yo digo que es la suerte, ¿no? Estar preparado para cuando esa oportunidad se presente. Si no estuvieses preparado, te hubieses dicho, no, no eres el que estamos. Y, o sea, yo te digo, en ese momento cuando se me dio la oportunidad, mi inseguridad me pasó por la mente, mucho. O sea, decir, ay, si no puedo, y si la cago, y si no les doy el resultado que están buscando. Pero tienes que sacarte de eso, de alguna forma tienes que sacarte eso de la mente y decir, no, yo sí puedo, yo sí puedo. Acuérdate que estas manos hacen cosas, ¿sabes? De la música has tocado, marico, ¿en cuántas bandas? Como 10 bandas, 12 bandas. No sé, perdió la cuenta, honestamente. Pero hay una que me gusta muchísimo en particular, que es Bravo Pueblo. Ajá. Y para los que están viendo, Bravo Pueblo es la banda que tiene, o sea, el intro de Dale, Dale, esa canción es de Bravo Pueblo. Ajá. Que les agradezco inmensamente, porque cuando la escuché fue así como que, esto es increíble. O sea. Yo te agradezco a ti la reacción, porque eso lo motiva a uno, se guisa, de cierta forma. O sea, uno lo hace por uno mismo, pero obviamente se siente bien chévere cuando una persona a la que respetas te da un buen feedback. ¿Crees que esta banda te está conectando con tus raíces? Sí, sin duda. Sin duda. Y es muy bonito. Pero es la suerte, una vez más, es la suerte de las situaciones en las que me encontraba. O sea, lo más importante que tiene Bravo Pueblo es la relación que nosotros tres tenemos. Obviamente la audiencia no sabe, pero Bravo Pueblo somos tres personas y son dos hermanos. O sea, los hermanos Ortiz, Claudio y Lisa. Y yo soy el outsider y ellos siempre me han hecho sentir como el tercer hermano. Y esa relación me lleva mucho a mis raíces, porque ellos de verdad se sienten como mis primos cuando yo crecí. ¿Entiendes? Se sienten como mi familia, nos criamos con los mismos valores. O sea, nuestros padres, gente trabajadora que nos inculcaron bastantes valores y entonces el sentido del humor es el mismo. Esas cosas son tan importantes, sobre todo cuando estás colaborando a algo que es tan personal. Porque cualquier tipo de arte, como la música, es tan personal y pueden haber muchos roces. Es difícil. O sea, tienes que tener bastantes habilidades para manejar a la gente y comunicarte sin herir sentimientos. Y eso es lo más especial que tiene Bravo Pueblo. Es que ellos son familia que me cayeron del cielo. Entonces, y un talento espectacular. Entonces, básicamente yo lo que hago es dar gracias a todos los días que tengo la oportunidad de crear con ellos. Para ir concluyendo, si tuvieses una máquina del tiempo y pudieses ver a Lisandro de 15 años, ¿qué le dirías? It's gonna be alright. Mira, yo, no es por darte una respuesta pesada, pero te voy a dar una respuesta honesta. Yo soy una persona que, como mucha gente, sobre todo en nuestra generación, he lidiado mucho con problemas de salud mental y todavía lidio con eso y aprendo de ello. Y eso es algo difícil porque no es algo que puedes ver claramente y saber cuál es la ruta o el plano para arreglarlo. Es algo que tienes que trabajar en ti mismo. Entonces, a esa edad, o sea, yo nunca, no me imaginaba a los 25 años, ¿entiendes? A los 15 años yo no me imaginaba a los 25 años. Y I've done just fine. I've done just fine. La vida me ha dado muchas oportunidades y yo las he aprovechado y he llegado, he cumplido muchos sueños, que es lo más importante. Muchos sueños que nunca me imaginé ni remotamente que se cumplirían. Yo me recuerdo, yo viví 8 meses en Maracay con mi abuela antes de moverme a Estados Unidos y a veces pienso, o sea, he estado en lugares aquí o en situaciones en Estados Unidos o en otras partes del mundo que yo digo, marico, mira dónde salí. Exactamente. O sea, ¿qué me trajo hasta aquí? ¿No? Y a veces uno se complica en el presente, ¿no? Estoy jodido, pasa esto. Pero a veces si uno piensa, ok, mira hace 15 años dónde estabas y pensabas que será el fin de tu vida. Y mírate ahora, mira todo lo que has hecho. Y es increíble, pero es difícil, ¿no? Ver, ver, aceptar eso. Es difícil, pero yo siempre me recuerdo a mí, algo que me dijo alguien una vez que me llegó mucho, es, you gotta zoom out. Porque eso es lo que a mí me pasa siempre. I'm like, estoy aquí, tengo los problemas aquí y siento que es el fin del mundo. Y cuando me echo para atrás, hey, ve la foto completa. Eso es difícil y todavía, o sea, no quiere decir que no me pase y no me vaya a pasar en el futuro. Pero eso viene con la madurez y con las experiencias y con vivir y darte cuenta de que tú tienes más fuerza de lo que piensas, ¿entiendes? Sí, algo que yo he aprendido hace poco es a combatir los pensamientos. Sí. Que los pensamientos no son yo. Los puedo combatir, no, no me quiero, vamos, vamos. Tú eres el que está al volante. Exacto, así mismo, así mismo. Y hablando del futuro, si el Lisandro de 70 años se te aparece hoy, cuando salgas aquí, y te dice algo, ¿lo escucharías? Sí, 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 porque yo creo que, volviendo a la pregunta anterior, yo he crecido mucho y he aprendido mucho, mucho wisdom, ¿sabes? Y entonces yo creo que voy a seguir aprendiendo y evolucionando y mejorando quién soy. Me gustaría ver el arte musical y visual que Lisandro de los 70 años está creando. Eso es mi intriga. Es increíble. Eso es mi intriga, sí. Pero para no irnos tan lejos, estoy esperando a que salga Bravo Pueblo, por favor. Sí, mira, yo tengo tiempo que no trabajo tan duro en algo. Le hemos puesto sangre, sudor y lágrimas y estamos bien orgullosos de eso y se ha tardado más de lo que hemos querido. Y yo sé que tú eres la persona número uno que está esperando, que está esperando. Mira, te puedo decir que Campural, que es la canción del intro, ya está masterizada, ya está listo, está listo. Estamos resolviendo unos problemas técnicos para poder, la última cosita va a poderlo poner online. Eso es lo único. Pero sí, tenemos más canciones. Estamos trabajando con Jesse, que era el cantante de Harvard, mi banda anterior. Y Jesse y yo tenemos una relación tan larga, profesional, o sea, artistas colaborando. Nos sentimos muy cómodos alrededor, el uno alrededor del otro. Y bueno, Lisa y Claudio, que son personas tan geniales, fue perfecto. Sí, fue una combinación perfecta. Exacto. Desde un principio la vibra fue perfecta. Entonces, eso como que nos ha puesto, nos ha inspirado y es increíble. Porque estábamos haciendo música, mira, Bravo Pueblo tiene más tiempo de lo que tú piensas. Pero era poquito, o sea, yo todavía estaba girando con Foreign Air y eso. Y pues con el poquito tiempo conocí a Lisa y, mira, yo quiero crear con ustedes. Ellos estaban creando, los dos hermanos. Yo quiero crear con ustedes. Y empezamos a escribir canciones aquí y allá. Y bueno, hemos pasado muchas cosas. O sea, yo te puedo decir por lo menos en el año 2021, creo que fue el 2022. No sé, porque después de la pandemia todo se me cruza. Pero creo que fue el 2022. Sí, el 2022, el año pasado. Nosotros tocamos un toque y sin planearlo ni nada, nos tomamos un break larguísimo. Larguísimo, donde Claudio fue por Puerto Rico, que no sé qué y tal. Pero sin presiones, eso es lo chévere de la banda. Que nunca ha sido que, ah, mira, que tenemos que escribir, que no sé qué. Sin presión. Sino que de repente, al año nos salió una oportunidad. Y yo le dije, mira, tenemos todas estas canciones escritas. Vamos a grabarlas, por lo menos. Así no toquemos más nunca. Y entonces empezamos a trabajar con Jesse. Y bueno, de ahí eso como que nos puso otra vez. Pa, 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 pa. Empezamos a escribir. Las canciones con Jesse tomaron su propio rumbo. Porque ya estás creando con una cuarta persona. Jesse está produciendo. Y tú sabes cómo es Jesse, que es una persona bien creativa. Y nunca, nunca le faltan las ideas. Entonces, la música ha tomado su propio rumbo. Y bueno, ahorita estamos en un all time high. Yo creo que el año que viene, este año, hicimos bastantes cosas bien chéveres. Y bueno, espero que para el año que viene vengan cosas más chéveres. Y lo más importante es que ya para el próximo toque tengamos música para que la gente nos siga viniendo a decirnos, mira, ¿dónde los escucho? No tenemos absolutamente nada. Pero es parte del proceso y es lo bonito de que se lo están disfrutando al máximo. Sí, exacto. Eso es lo más chévere. Que esta es la primera banda en mi vida donde no le estoy poniendo tanta presión de que tiene que ser... O sea, el suceso se refleja directamente del dinero que haga. O sea, de la máquina capitalista. Sino que es completamente algo que estamos haciendo por nosotros. Y eso es lo chévere de nuestras raíces. O sea, nosotros tenemos una idea de lo que queremos hacer. A todos nos gusta todo tipo de música. Las vainas más extrañas del mundo. Desde cosas escandinavas hasta lo que sea. A vainas africanas. De todo. Si nos gusta, nos gusta y punto. Pero a todos le ponemos como un poquito de nuestro background. De las raíces, de donde vinimos. Claudio, por ejemplo, me ha enseñado muchas cosas que yo no conocía. De ritmos afrocubanos. Cualquier cantidad de ritmos de percusión de Puerto Rico. De Venezuela como tal. Entonces, eso nunca se va a acabar. Porque siempre hay un poquito de que... O sea, no tenemos un template de cómo van a ser las canciones. Sino que cada vez que escribimos algo es si suena bien, suena bien. Y si no suena bien, no suena bien. Y ya. Pero lo importante es que a ustedes les guste y lo disfruten. Exacto. No lo estamos haciendo para más nadie. Eso es lo más importante. Y lo más chévere de eso es que si les gusta y se vuelve successful de la forma monetaria, lo van a disfrutar. No es como cuando haces algo que no te gusta, date por plata y vives ahí frustrado como que... Y nunca es suficiente. Eso es lo más... Porque a mí me pasaba mucho, sobre todo a veces con el arte, que yo pongo muchas expectativas en las cosas. Y es algo que tengo que sacarme de la mente de ponerle expectativas a las cosas. Si tú tienes expectativas, te abres a... ¿Cómo se llama? Disappointment. Si no... Con esta banda, yo no tengo expectativas de nada. La única expectativa es disfrutar con mis panas. Y nosotros hacemos... Una vez al año nos vamos a acampar. O sea, hacemos bastantes actividades juntos. Vamos a bastantes conciertos juntos. Cosas que nos inspiran juntos. Entonces, es otro peo. Es otro peo completamente distinto con las millones de bandas en las que he estado. Bueno, muchísimas gracias por compartir acá en este espacio. Gracias a ti. Una conversación bien chévere. Lo hice por ti porque vivimos cosas bien chéveres juntos. Y yo sabía que por lo menos íbamos a tener algo de qué hablar. Mi próximo reto es convencer a Jesse. Uf. Yo te ayudo, yo te ayudo. Sí, esa es mi próxima meta. Para todas las personas que se grabaron hasta el final, muchísimas gracias. Y recuerden ir a YouTube, a suscribirse, a Dale Dale Podcast. Chau. Chau. De uno al otro, no encuentro la esencia y el testigo no existe sin parcialidad. De uno al otro, no encuentro la esencia y el testigo no existe sin parcialidad.